Me llamo Jesús, soy de Law-Wickham y es un refugio servir mi comunidad. Mi nombre es Francis, trabajo en Law-Wickham, soy mexicana y es un refugio servir mi comunidad. Hola, me llamo Andrea Roman, soy parte de la comunidad de Law-Wickham. Es un orgullo de estar parte de esta comunidad y mi residencia es de recupera México. Hola, soy Marisa Sotero López, trabajo aquí en Law-Wickham. Mi familia es de México y de Salvador y es un orgullo servir a esta comunidad de hispanos. Mi nombre es Lali Galvan, soy mexicana y para mí es un orgullo servir mi comunidad de Law-Wickham. Mi nombre es Iván Escobedo, soy mexicano y trabajo en Law-Wickham. Soy Guadalupe Alvarado, trabajo en Law-Wickham y soy de Tupénica. Mi nombre es Ady Escobedo, trabajo en Law-Wickham, soy de México y soy orgullosa de ser latina. Mi nombre es Solcey Hernández, trabajo en Law-Wickham y estoy orgullosa de trabajar en una comunidad de hispanos. ¡Somos un orgullo de España! ¡Somos un orgullo de España! ¡Somos un orgullo de España! ¡De acuerdo y derecha, chula! ¡Somos un orgullo de España! Gracias.